Se confirma entonces el penal que va a tomar Liverpool, cuatro pasos de carrera. Botín zurdo para Thiago Vecino. Ahora sí, se agacha en el medio del arco requera, va a venir la orden de Santiago Mota. Somos tuya y mía, por el espectador y el circuito Cori, por abrir la cuenta Liverpool de tiro penal. Ahí arranca Thiago... ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, Thiago Vecino de tiro penal, esquinado abajo, sobre el palo de la mano izquierda de Requena, que se tiró muy bien. Pero el remate fue muy esquinado, muy preciso y fue inevitable, inapelable el tiro para que los 21 minutos, ya del primer tiempo, esté ganando Liverpool. Afila su cuchilla de cara a la final con Nacional, por Thiago Vecino de tiro penal. Liverpool tiene uno, Félix Ciro. Enormemente pateado, porque Requena se tiró bárbaro y no llegó a alcanzar el buen remate de Thiago Vecino. Termina pegando en el lateral de la red, como decíamos, se tiró bien el golero de Félix, pero no alcanzó. La cruzó bárbaro, el ex hombre de Nacional, para poner la ventaja para el Negri Azul. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. 24. Va saliendo con violento pelotazo, ahora Martirera, está a la mitad de la cancha, devuelve con golpe de cabeza a Félix, que me insiste por la izquierda. Entrega en el medio, vino para Alfaro, allá la lleva, la juega por la izquierda con Puentes. Puentes entrega atrás, domina y marca ahora en el fondo Liverpool, pero va a ser una buena pared con Pereira. Entrega al medio para Scorza, Scorza para el Indio. El Indio al medio, va sacando la pelota. Ahora Liverpool que intenta, transición rápida, atención, se manda. Ahora Romero abrió por la derecha, vino a Rivero, Rivero espera compañía, se apoya atrás. Vino para Fabricio, abrió por la izquierda, para Cobo. Va Cobo como número 10, metió buen centro para Thiago Vecino. Se entreveran en el fondo la pelea a Thiago, le pegó, gol. Gol de Liverpool, Thiago Vecino otra vez aprovechando las ventajas que da el fondo de Félix. Se entreveraron entre dos hombres, una jugada de blooper realmente, porque cayeron los dos al mismo tiempo. Creo que hasta atropellándose con la pelota y Thiago Vecino dijo, bueno, ya que estamos, hago el gol. Y a los 33 minutos, marca su segundo personal, el segundo de Liverpool, que le gana ahora a Félix. 2 a 0. Debe estar de cumpleaños, Thiago Vecino, porque la defensa de Félix no para de darle regalitos. Lo bueno es que esto lo aprovechó y el anterior también. Primero un penal tras una desatención en la marca. En este se resbaló la defensa de Félix, le quedó a Vecino, que terminó rebatando rasante ante la salida del golero rival. Se pone 2 a 0, Liverpool quizás es algo ligado con lo que marcaba el trámite, pero justo por el oportunismo de Vecino la figura hasta el momento. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Penal cobrado sobre los 37, ya tenemos cumplidos. 38, lo confirma, lo confirma el árbitro, hay penal entonces de Liverpool otra vez, Thiago Vecino. Se repite la escena, Thiago, gol. Gol. De Liverpool, Thiago Vecino, que ya tiene una pelota nueva para llevarse a su domicilio. Esta vez la escena se repitió, pero el final fue distinto, aunque con festejo la puso esta vez sobre el palo de la mano derecha de Riquena, que lo aguantó todo lo que pudo, pero cuando se tiró, para mi gusto ya era tarde. Tras tarde, como 39 minutos tarde, como para decir que Liverpool lo tiene liquidado, los 3 de Thiago Vecino, Liverpool 3. Félix 0. No se repitió el lugar hacia donde ejecutó el penal, el anterior había sido hacia la punta izquierda del golero y este fue a la derecha, lo que sí se repitió fue una gran definición de Vecino, otra vez, Riquena también se tiró bárbaro, pero fue tan buena la ejecución que no llegó a alcanzarla el golero de Fénix y Liverpool con hat-trick de Vecino gana 3 a 0 en su visita, Capurro. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Gracias por ver el video.